Continuidad del fútbol infantil, vamos a la zona interior. La pelota, la vedette del programa, el arco del triunfo. Y que se abra la puerta para salir a jugar. Que vengan a la cancha Belvil y Villa del Rosario, Villa del Rosario y Belvil. Mirá qué lindo, Prato, cuántos papelitos. Está nevando en la tribuna principal, está nevando. Sí. En el Día de la Madre, saludando a ese ser tan especial para cada uno de nosotros. Están en la cancha, vestido todo de celeste y con vivos blancos, Belvil. Rafael Fleto, el delegado. Iván y Miguel Patachini, los técnicos. Belvil anuncia a estos seis titulares. Uno, Dilan Bosicovic. Dos, Juan Pereira. Quince, Igor Altamirano. Cinco, Imanol González. Ocho, Dante Cachín. Diez, Benjamín Patachini. Bueno, van saliendo las tres promotoras. Macarena de Astros, sale Pía de Sanguchitos de Almamiga. Y también Valentina de Hamburguesas Beltrán. Vamos a presentar al equipo verde y negro. Luis Luque, delegado. Jorge Luque, Milton Ontiveros. Los técnicos. Villa del Rosario. El partido anuncia a estos seis apellidos. Uno, Mateo Carle. Dos, Iván Cuello. Cuatro, Tiago Galeano. Seis, Máximo Ludueña. Diez, Felipe Ceballos. Siete, Bautista Teumaco. ¿Ya estamos acomodados todos aquí en la cabina? Sí. Bueno, entonces, autoridad del partido. Guadalupe Machado, de 22 años, que le manda saludos a sus abuelos, Pedro y Norma. Bueno, mira vos, mi abuelito también se llamaba Pedro. Señoras y señores. El mío también. Mira vos. Estamos listos, estamos listos. Cronómetro en cero. Ya. Guadalupe Machado, Pito y Marcoya están jugando. Belvil, insisto, casaca celeste. Verde y negra. La camiseta de Villa del Rosario buscando un lugar en las semifinales. Buscando meterse entre los cuatro mejores del interior. Ya se acaba el arquerito Mateo Carré. Larga pelota para que corra Bautista Teumaco. Se cae el balón afuera de la cancha. Por eso jugará Dylan Bocicovich. Ya saldrá jugando el arquerito de Belvil. El abrazo grande para el amigo Fernando Fuglini, para Germán, para toda la familia de Dale Más, en la pelota oficial del certamen. En la tierra de la pelota de fútbol, ¿no? Claro. Ya juegan hacia adelante. Los creadores de la pelota sin tiento. Máximo Ludoña, ¿qué quería? Falta. Falta, infracción desde atrás, lo cargaron. Quiro libre casi en la altura del punto del penal. Algo reclamaba. En cancha grande. El pibe Máximo Ludoña. Era naranja esa, ¿no? Sí, casi más bordo que... Claro. Bueno. Hola, sabor frutilla. Ah, bueno. Me está convidiendo pastillitas sabor frutilla. Sí, sí, sí. La comió toda. Ojo que le va a pegar Iván Cuello, ¿eh? Déjele alguna a Pía. Le va a dar... Claro, no se las como usted. Iván. Bueno, me convida que... Sí, bueno. Yo no tengo el... Pero le convido a una. No tengo el no fácil. Le va a dar Iván. Le va a pegar Cuello. Tres en la barrera. Arco de la espalda. Samuel Levar de los polacos. Atención. ¡Cuello! ¡Gol! ¡Gol! De Villa del Rosario lo hizo Iván. Sí, Iván. Grande cogote. ¡Cuello! Metió un misil abajo rasante. Pasó la línea de la barrera y tenía destino de Piolines. Lo gana Villa del Rosario. Iván Cuello. Error conceptual de los chicos de Belville que saltaron en el remate. La pelota se coló por debajo de la barrera. Gran remate del dos cuello. Señoras, señores, ahora sí tenemos tiempo. Este es el banco que trajo Belville. Nahuel Visconti, Simón Mariani, Santino Alacia, Mateo David y Benjamín Cafarati. Vamos con el banco de suplente que trajo Villa del Rosario ahora que está en juego detenido. Román Alarcón, Valentín Ledesma, Bautista Seimandi, Alejo Taborda y Amadeo Toraza. ¡Ojo que ahora el tiro lo tiene Benjamín Patachini! Acá podemos hacer un equipo y un equipo si querés. ¡Ojo que le va a pegar! El domingo pasado tenías que venir justo que no estaba Roberto, pero no. Viniste hoy que está Roberto. ¿Cómo sos, no? ¡Tres en la barrera! ¡Le va a dar Benjamín Patachini! ¡Abrió! ¡Ay! La agarró mordida, no la pudo yapar Dante Cachín. Por eso la salida por aquel lado corresponde a Tiago Galeano. Fue buena porque estaba solo Cachín. Me parece que demasiado fuerte el remate o el pase de Patachini. Por eso no la alcanzó a dar de lleno Cachín, que tuvo una buena posibilidad para Belville. Me cuentan, chicos, por favor, ahí abajo, ¿alguna novedad de lo que está pasando? Axel Bicic. Por el momento de brazos cruzados en el banco de Belville. Charlan entre ellos. No hay tantas indicaciones a los muchachos, a sus dirigidos. Por el momento seguirán igual, pero capaz que puedan venir cambios en los próximos minutos porque están charlando la dupla técnica. Bueno, acomoda Iván Cuello, más o menos de esa dirección hizo el gol, un poquito más adelante, ¿no? O lo más lejos, más lejos. ¿Se terminaron las pastillitas? ¿Y si te las comiste todas? Pide así. No, ¿qué me lo come yo? Mirá el piso, el piso, cómo comió el piso. Hay pastillita en el piso. Le va a dar cuello. Iván, la pinchó. Buscando el área, el arquero que rebota de manos. La sacaba bien Dylan Bocicovic. Después complementaban para sacar hacia adelante. ¡Uy! ¡Casi le pegó a tu mamá! ¡Ese fue que casi le pegó a tu mamá! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No, no! ¡Pará! ¡Pará! ¡No te enojé! Tuvo que sacar el jugador también. ¡Casi le vuelan los lentes a tu mamá! El Pipe Ceballos en toda la cancha, ¿eh? Lateral arriba. Cuello, ahí está. Y Manol, quería González. El centro que viene, el arquero que tapa. Bien con los pies, Mateo Carlet. Y ahora, y ahora va a buscarlo Berlílprato. Y lo va a buscar, está obligado. Va, deja espacios peligrosamente, pero no le queda otra. Va el equipo celeste. Quiere Pereira, que es grandote. Patachini por el segundo palo. Va a picar y Manol González. El centro que vino, le queda Patachini. Acomoda el capitán, la quiso abrir. Revienta, no quiere complicaciones. ¡Felipe Ceballos! En todos lados, Ceballos. Ya va a jugar de manos. Algo habla la jueza del partido, ¿no? Con los chicos. Sí, por la protesta también. Sí, sí. Pero me parece que en la jugada anterior, este, hubo una falta contra Patachini. Eso lo, ahí está, ¿eh? Ahí está cobrando, ¿eso el árbitro? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero las reiteradas protestas, tanto de Villa del Rosario como Belville. Y la falta de respeto, obviamente. Sí, retrotrajo la acción. Le cometieron falta a Benjamín Patachini, según lo que interpreta Guadalupe Machado, cuando él abrió hacia el costado y rompió juego Felipe Ceballos. Hay tiro libre de frente al arco. Patachini para pegarle. La barrera tiene que ir más atrás. Es una buena posibilidad para Belville, ¿eh? De frente al marco. Dos metros o tres metros detrás del punto del penal. Patachini con mucha confianza acomoda la pelota. Bueno, la acomodó dos o tres veces para tratar de encontrar un mejor lugar. Dos en la barrera. ¡Benjamín! Y la barrera que se adelantó. ¡Y saltó, Prato! Saltó. Era para tocarlo por abajo, a lo Messi. Bueno. ¿Axel? No sé si son las indicaciones ahora en el equipo de Villa del Rosario. Le piden que salga largo, que el equipo se adelante para esto, para dominarla, pivotear y ya tener metros ganados en el campo de juego. De un marco que no podía. Dante Cachín que quería. Saca Iván Cuello. Reventaba Juan Pereira. En la mitad de la cancha va a pelear Ludueña. Maxi que caía. No hubo falta. Traba abajo como puede. Dante Cachín. La ganaba Patachín y la mete para Imanol. Está González. Se le abrió el ángulo de disparo solito. Está el ocho. Quiere probar el arco. El rebote. Sacaba Cuello. Es de dientes apretados el partido. Se juega, se mete un montón en cada uno de los sectores. ¿Quién quedó sentido? El cuatro. Iván Cuello. No, no. No, no. El cuatro. Tiago Galiano. Sí, señor. Ingresa la gente de Family Emergencia que como siempre está presente. Esta es un área protegida de Family Emergencia. Por emergencia llama al 487-7544. O ingresa en www.familiemergencias.com para conocer los beneficios de salud para vos y tu familia. Porque somos... ¡Familie! Qué bárbaro. Allá va el helicóptero. Allá va. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, familia. Para Tito, ¿qué otra cosa se le ha ocurrido en estos días? Así como lo de Pinocho. Tengo, tengo, tengo muchas preguntas. Fui varias veces al baño. Digo, estuve pensando. Filosofando. Mucho, claro. Enseguida le tiro otra de las preguntas que me han surgido en esta semana. Cuello quería y no podía. Pereira, devuelve Juan. ¿Quiere Juan? Le pegaba Iván Cuello contra el cartel de Emburguesas Beltrán. Será la reposición de manos por izquierda para el conjunto de Belville. ¿Están ricos los sanguchitos, Pia? Sí. Bueno, después de las pastillitas le estamos dando los sanguchitos de Almamiga. ¿Almamiga son los más ricos sanguchitos? Sí. Los más ricos. Muy bien, Almamiga. La gente de Almamiga en dos sucursales. En la sucursal de Poeta Lugones y en Valle Escondido. ¿Estás comiendo uno de? Jamón y... Queso. Sí, señor. Jamón y queso. Bueno. El Tuti que lucha. Pereira que la gana. La rebota hacia adelante. Ante el Pipe que metía. Cuando digo el Pipe, me refiero a Felipe Semayo. El Tuti. Casi cayendo. Se rozaba la pelota en última instancia en Igor Altamirano. Por eso se va el córner. Hay tiro de esquina para Villa del Rosario. ¿Saben cuánto tenemos en el reloj? ¿Cuánto? Ya un poquito más de 13. Se pasa rápido cuando hay intensidad en el partido, ¿no? Claro, claro. En un ratito juega el Nores. En un ratito juega el Castelfranco. Buscando un lugar en las semifinales. Saldrá jugando Dilan. Vosikovic. Patacini que la gana aguantando, pivoteando el balón hacia el costado. Lo buscaban por este lado. No podía dominar Dante Cachín. Sale el número 10. ¿Falta sobre Ceballos? ¿Infracción? Sí, de Patacini. Y lo libre para el Pipe. Más atrás. Dice Guadalupe Machado. Tenía una muy correcta actuación a lo largo del partido anterior y de este. La árbitro del encuentro, la señorita Guadalupe Machado. ¿Cuántos años tiene Guadalupe? 22. Mucha juventud, ¿no? Y un proyecto de árbitro muy interesante, ¿no? Sí, claro. Con mucha autoridad. Tiene que hacerlo nuevamente. ¿Sabés qué está bueno? Que les explica a los chicos, que los habla. Va conduciendo, ¿no? Así es. Le dice que es un poco más atrás. Bueno, más atrás. Le dije más atrás, más atrás. No me... Es claro. Sí. Lo que pasa es que en una cancha de estas dimensiones, adelantarse dos o tres metros, son muchos metros, ¿no? Se va a venir el tiro de Iván. Le va a dar cuello el autor del gol. Juega bien cuello, ¿eh? Cuellito. Quiso meter el taco. ¡El tuti! ¡Uy! ¡Qué tirazo de Máximo! Arriba del travesaño. Y su vista, Dylan Bocicovic. No salió la jugada preparada, pero sí terminó siendo una jugada muy peligrosa. Una buena media vuelta del Saiz, que tuvo la posibilidad de convertir el segundo. Pereira, que protesta. Por eso, Machado lo va a retar. Jueguen, chicos, jueguen, jueguen. Jueguen a la pelota, que está lindo el partido. Jueguen. Muy cortado en los últimos minutos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Está a punto de terminar el primer tiempo. Sí, claro. Sí, sí. Tenemos casi 15. Muchas gracias, Pía. Le va a dar el pipe. ¡Cevallo! El rebote en el esquema defensivo que proponía. Y Manuel González será una de las últimas imágenes. El tiempo, me dice Pía, que está cumplido. Ya se vendrá la reposición de mano de Felipe Ceballo. Pelota que va veniendo sobre el área. Arriba el cabezazo para rechazar. Cuando Guadalupe Machado dice que se ha terminado la primera etapa. Se lleva el silbato a la boca. ¿Infla los cachetes haciéndola de Kiko? No, todavía no. Hace salida. Ah, bueno, bueno. Bueno. No, espera porque no terminó, Pía. Saca desde el fondo el pibe Igor Altamirano. Ahora sí, infla los cachetes haciéndola de Kiko. Pita y marca tres veces el final de la primera etapa con el gol de Iván Cuello de tiro libre. Gana Villa del Rosario 1-0 Belville. Pausa, rápido al baño. Ya volvemos. Seguimos por el 12. Está ganando el equipo de Villa del Rosario 1-0. Un primer tiempo muy intenso con dos equipos que metieron, que intentaron jugar. No lograron mucho esa faceta del juego, pero de todos modos se prodigaron por el espectáculo con dos equipos que intentaron copar la mitad de la cancha y en ese aspecto terminó prevaleciendo un Villa del Rosario que sacó una leve ventaja en el inicio del juego en un partido muy apretado, muy parejo, en el que prácticamente la única diferencia ha sido la conversión. Roberto Prato analizando el 1-0 con el que Villa del Rosario con este resultado se está metiendo en la próxima. Vamos a ir a buscar cambios. Sí, Damián, una variante por el lado de Villa del Rosario fue cambio de arquero. Ingresó con la 23, Román Alarcón. Se retiró Carle. Bueno, arquero por arquero. Y hubo un cambio también en Belville. Dale, dale, dale ahora. Te ha quedado detenido. El otro cambio fue ese. Retiró Altamirano, ingresó con la 7, Santino Alacia. Bien. Alacia que en el partido anterior entró muy bien, ¿no? Exactamente, entró y convirtió. Exacto, un goleador grandote para ir a buscar por arriba. Para que Patacini tenga un socio. Claro, con un Patacini que se tira unos metros más atrás. Patacini y Alacia tienen tres goles cada uno. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Estamos viviendo el fútbol infantil por la pantalla del 12. Partido que se enmarca en los cuartos de final del certamen. Lateral de Thiago, Galeano. A la cabeza de Ludueña, el Tute. Buscaba hacia adelante, buscando justamente a Bautista Teumaco. El Bauti que no llegaba, Patacini. ¡Prueba! El balón que pasa por la espalda de Iván Cuello. Domina bien Román. Román es Alarcón. Unos metros tirados más atrás, Patacini. Patacini se ve obligado a rematar desde... ¡Uy, falta! Sí. Deliberada la falta, ¿no? Sí, sí. ¿Va a pedir el cambio de Ludueña? Sí, 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 sí. Recordemos que en el fútbol infantil no hay tarjeta amarilla y roja. Y además me parece que no es solo por esta falta. Me parece que es por acumulación de... Sí, sí, sí. Te tenés que ir. No se quiere ir, pero... Tiene que salir, tiene que salir. El árbitro... Cuando pasa una situación así, es como si le sacaran la amarilla. Lo que va a pasar con el Maxi es que lo van a 60 ratitos para que se tranquilice, para que comode las ideas. Tranquilo, Maxi. Y después seguramente volverá. Ingresó Valentín Ledesma con la 8. Espera. A ver. El disparo al arco volaba... ¡Juan Pereira! ¿Quién ingresó por el Maxi? Valentín Ledesma. Bien. Bien. El que acabó de sacar, el 8. Dale. Bien. Salía por un costado el balón, no llegaba Dante Cachín. A favor de Guadalupe Machado, ya había hablado en varias oportunidades, ¿no? Con los chicos para que bajen un poquito la intensidad. Por eso digo, no es concretamente por esta falta, es una acumulación de faltas y de hechos que han ido marcando el accionar del árbitro. Ah, se le salió zapato al Bauti. Y se le salió la canillera a Juancito Pereira. No juegan con zapatos, chicos. Bueno, es una forma de decir. Ah, ah, ah. Vení, vení, que tenés que hacer el cambio por el medio, Belville. El 9, el 9, el 9. A ver, ¿por quién entra el 9? Por Cachín, me parece. Exactamente, se retira Cachín. Ingresa con la 9, Simón Mariani en Belville. Bueno. El partido es de pronóstico reservado. Señoras y señores, el resultado está abierto. Allí está Pataccini. Uy, con los juntos la sacó Tiago, ¿eh? Uy, qué error defensivo. Es de arco, es de arco, dice. Qué error defensivo. La dejaron picar a la pelota entre tres jugadores en zona defensiva. Y apareció Pataccini para puntearla. Estuvo ahí del empate Belville. Bueno. El tiro será de cuello. ¡Cuello! ¡Uy, qué tirazo de cuello! Pasó cerquita del ángulo superior izquierdo de Dylan Bosikovic. Simón no podía. Mariani se le terminaba la cancha. Lo iban arrinconando en la marcación los chicos de Villa del Rosario. En un ratito va a poder volver a Lacia. En un ratito va a poder volver Ludueña. Eso lo va a determinar el árbitro del encuentro, ¿no? Bautista, Bautista. Quiere enganchar entre dos. Rebostaba la pelota en Juan Pereira. Ya se vendrá la reposición de manos contra el imaginario banderín del córner. Lo hicieron rápido porque lo encuentra el Bauti. Fue buena la intención. No salió la ejecución, Roberto. Sí, no le salió, pero hubo una buena intención. En la jugada anterior me parece que la pelota terminó pegando en el palo de un remate también de los chicos de Villa del Rosario. Se viene Belville en esta jugada aislada en los últimos minutos en la que no lo pasó bien. Centro de Patachiri. Rebota en Iván Cuello. Otro lateral. Otra vez Belville en ataque contra el cartel de la Cayetana. Ahí vamos a tener la fiesta de gala del fútbol infantil. Saludando al amigo Ernesto Torrens que ha venido a acompañarnos y está acá. Del Dante Alighieri Verde. Ha venido uno de los mejores jugadores del campeonato y está con nosotros Pereira. La trata de bajar cuello. La quiere sacar el Bauti. Queda cuello. Cubre Iván. La tira hacia adelante. El balón se cae afuera. El lateral es para Belville que va con el corazón en la mano, Prato. Sí, va y va. Se desguarnece en el fondo. No le importa nada. Va el equipo celeste. Lateral arriba que había propuesto Cafaratti. Quiere cubrir con el cuerpo Imanoy González. Cierra, no quiere complicaciones. ¿Quién es Pereira? Pereira que perdió las canilleras, ¿no? Ahí hay una en el campo de juego y la otra la tiene en la mano. Sí. Cada vez que patea, ¡fum! Vuela una. Bueno, caía, quedaba sentido el pibe de Villa del Rosario. Y habrá tiros, pero Iván Cuello ya puede volver. El pibe número 6, el tute, Ludueña. Así es, en Villa del Rosario ya vuelve Máximo Ludueña al campo de juego. El 6 se retira Valentín Ledesma. Bueno. Sí, señor. Ya está Ludueña. Uno de los grandes baluartes que tiene el equipo de Villa del Rosario. Señoras y señores, hay tiro libre que tiene Cuello. Recostado en el palo derecho está Lilan. Vosikovic está dando indicaciones. El arjerito que tiene Belville. Poco más de 10 minutos. Entramos en zona de definición. Tiro libre. Dos en la barrera. Arco que de espaldas. A Club Palermo bajo. Estamos en barrio de los bulevares. Cuello. La agarró muy abajo. Balón desviado. Las salidas para Vosikovic. Apretamos en toda la cancha. ¿Cómo se vive abajo Axel? Con mucho nerviosismo. Tanto por el lado Villa del Rosario para mantener el resultado y si puede ampliar la diferencia. Y por el otro lado por Belville para que los chicos lo vayan a buscar y sigan con la intensidad. ¡Qué buen taco de Teumaco! ¡Pipe, gol! ¡Pipe, gol! ¡De Villa del Rosario! La jugada nació en tres cuartos de cancha. El taco fue de Bautista. Teumaco limpió para el Pipe. Y el Pipe llevándose la pelota por delante. Luchando contra la defensa y el arquero. Mandó el balón a la red. El Pipe Felipe Ceballo pone ahora a Villa del Rosario dos. Belville cero. Se la llevó el Pipe que pasó un jugador. La tiró larga. Y la jugada que casi sin amagar terminó engañando al arquero. Ay, que la pelota le pasó por debajo. Un gol de uno de los mejores. Hablo del 10 de Villa del Rosario que se transforma en goleador para estirar la diferencia y tranquilizar a su equipo. Y es el segundo gol de Ceballos en este campeonato, muchachos. Lleva a la contra con Simón. No llegaba Mariana y habrá un cambio en Villa del Rosario. Ya tenemos que elegir figuras. Tenemos poco más de 12. Tres cambios, tres cambios. Ahí vienen tres cambios. Bueno, yo ya los tengo las figuras. Dígame la figura, Prato. Bueno, Pereira en Belville. Juan Pereira. Ceballos en Villa del Rosario. Felipe Ceballos. Listo. Ahora dame los cambios, ¿sí? Un montón de cambios. Sale un ratito. Así es. Así es. Dame el cambio de Vosikovic. Vosikovic por el lado de Belville. Ingresa Nahuel Visconti. Y se retira también el número 5. Y Manuel González. E ingresa con la 11, Mateo David, en Belville. Por el otro lado, en Villa del Rosario, se retiró Bautista Teumaco. E ingresa con la 9, Alejo Taborda. Y en minutos se vendrá Valentín Ledema nuevamente. Bueno. El tanque Taborda está en la cancha. Este es Pereira. Robaba la pelota Máximo Ludueña. La tira hacia un costado. No quiere complicaciones el 8. Me refiero. Al pibe Dante Cachín. Tiene el 8 en la espalda y el 11 en el pantalón. No, no, no. Me estoy confundiendo yo. No, era Mateo David. Mateo David el que sacaba. Se fue el Pipe, ¿no? Se fue el Pipe e ingresó, como decíamos, Valentín Ledema. Cuello y el lateral. Sacaba el 6, que es Benjamín Cafaratti. Ahí estaba la confusión. ¡Ay, Mariani! Le agarró muy abajo. El disparo de Simón. La pelota desviada. La salida será para Román Alarcón. ¿Tú figuras, Axel? Coincido con Pereira, pero me quedo en Villa del Rosario con Cuello. Bueno. Qué buena pelota que había aguantado Patacini. Abrió hacia la derecha. Era el descuento de Belville en el momento justo. Las figuras son el 2, Juan Pereira en Belville. El 10, Felipe Ceballo en Villa del Rosario. Señoras y señores de Arco, saldrá jugando Nahuel Visconti. Recorremos los últimos 50 segundos. Ya saca el arquerito. Visconti. Quería Ludueña. Ludueña hizo un partidazo también, ¿eh? Quería el tanque, pero no llegaba. Me refiero a esta borda. Lateral de Juan. Pereira. Propone de manos. Devolvía de cabeza y como podía. Valentín Ledema. El balón toma altura. Saca Bautista Zaymandi. La pelota se cae afuera de la cancha. El lateral corresponde a Belville. Con este resultado, Villa Dolores se está metiendo entre los cuatro mejores del interior. No llegaba Ludueña. Villa del Rosario. Perdón. Villa del Rosario. Villa del Rosario se está metiendo entre los cuatro mejores. Abajo Zaymandi. Traba Zaymandi. Infracción. Pitti marca la jueza del encuentro a favor de Villa del Rosario. Cuando tenemos tiempo cumplido, hay un chico sentido. Le ingresa a la gente de Family Emergencias. A ver. Que están atendiendo aquí al costado a una persona en el predio que no se siente bien. Por eso ingresa la... Creo que tuvo un golpe con un pelotazo de los chicos. Ah, no me digas. Sí, un pelotazo hace un ratito. Bueno. La están atendiendo. Una señora. Sí, sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que mucha gente se queda charlando detrás de uno de los arcos, el arco que está a la derecha de su pantalla, y por ahí pasan los pelotazos de los chicos y, bueno, la gente está por ahí distraída y un pelotazo es un pedradón. Es un pedradón. ¿El chico se golpeó? Pía, ¿no lo viste? No. Pía, le pegaron una patada, Pía. Claro. Falta de peregrino. Lindo partido, Torrens, ¿no? Sí, muy lindo partido y también el primer tiempo estuvo muy lindo. Y, bueno, ahora que Villa del Rosario va a pasar a semis deben estar muy contentos. Sí, sin duda. ¿Y ustedes con el Dante Alighieri rojo también? Sí, 8-0. Tremendo, tremendo. Equipazo, ¿eh? Qué una genia. Cuello para pegarle. Cuello. ¡Oh! Afuera. Balón desviado. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Villa del Rosario, escribe su nombre entre los cuatro mejores. Villa del Rosario con el gol de Iván Cuello, con el gol de Felipe Ceballo. Le ha ganado 2-0 Belville en un partido tremendo, sensacional, en una verdadera final. Señoras y señores, ha terminado el partido. Ganó Villa del Rosario en un verdadero partidazo. Y aquí nos encontramos con las grandes figuras, Pipe Felipe Ceballo por el lado de Villa del Rosario y Juan Pereira, la gran figura, por el lado de Belville. Bueno, Juan, un partidazo, fue muy friccionado, pero se definió por ciertas ocasiones, no entró en su caso. Sí, yo creo que tuvimos para ganarlo y mucho más y no se nos dio esta vez. Bueno, en la cancha se vio que dejaron todo. Eso es lo importante, siempre intentarlo. ¿Así lo viviste vos? Sí. Realizaron un gran torneo, ¿lo disfrutaste? Sí, lo disfruté mucho. ¿Y tus compañeros qué podés decir del grupo? Yo creo que somos un gran grupo y teníamos para seguir más adelante. Bueno, felicitaciones por el gran torneo, llegaron hasta cuarto, es re importante. Contame, ¿qué le querés mandar un saludo? A mi papá, a mi mamá y a mis compañeros. Y a toda la hinchada que nunca dejó de alentarlos y acompañarlos, ¿no? Sí. Bueno, por este lado voy a hablar con Pipe. Bueno, Pipe, un partidazo el tuyo, jugaste, asististe y también hiciste un gol. Sí, muy contento, un gran partido y gracias a Dios pudimos pasar a la siguiente fase, que era lo que nosotros queríamos. ¿Pudieron hacer dentro del campo de juego lo que plantearon o estuvo muy complicado? Porque también Belville jugó un gran partido. Sí, a nosotros en ciertas ocasiones nos salió lo que estábamos planteando en todos los entrenamientos, venimos entrenando desde hace mucho, pero también Belville nos lo complicó porque es un gran equipo. Bueno, ¿algo para mejorar para la próxima instancia? ¿Están en semifinales? Sí, lo que podría mejorar es que por ahí nos sacan un poco el partido, que no está tan bueno porque tampoco no se puede discutir con el árbitro, porque también puede cometer errores, pero bueno, eso nomás. Eso, totalmente, súper valorable. Hay que respetar la autoridad y la decisión del árbitro, por eso también a veces los calmaba y los sacaba afuera. Bueno, contame, ¿a quién le querés mandar un saludo? A la hinchada que tenemos, que nos acompaña siempre a todos lados, a mi familia y a mis compañeros que hicieron todo para poder ganar y llegar hasta acá. Un partidazo. Sí, un partidazo. Bueno, por ser la grande figura, tanto Pipe como Juan se van a llevar el voucher de hamburguesas Beltrán, de Barbershop Roca Negra y como siempre la medalla gentileza Casa Triunfo. Damián Roberto, vamos con ustedes para el reconocimiento Belville. Sí, los queremos mucho los chicos de Belville, saben hacer un esfuerzo tremendo, ellos, sus papás, todos para venir y bueno, han llegado hasta aquí en el campeonato, la verdad que una final anticipada la que vimos, por la calidad de juego, por la calidad emotiva, por cómo los chicos metieron, por cómo se disputó, la verdad que era un partido casi de final. Bueno, nos toca despedir a los chicos de Belville, un cariño muy especial a todos ellos que han dejado bien en alto el nombre de esta querida ciudad, la dueña de la pelota, ¿no? La de la pelota de fútbol. Gracias a Rafael Fleto por su amabilidad, gracias a Iván, a Miguel Pataccini y a este grupo de chicos que han dejado muy grande el nombre de Belville arriba, ¿eh? Fuerte el aplauso para Dilan Bocicovic. Para Juan Pereira. Igor Altamirano. Y Manol González. Dante Cachín. Benja Pataccini. Nahuel Visconti. Gracias, Simón Mariani. Martino Alassia. Santino, Santino Alassia. Santino, perdón. Mateo David. Benjamín Caffaratti. Buen regreso a casa, chicos. Gracias por este año juntos. Ojalá que en la próxima temporada, en la 2024, nos volvamos a reencontrar. Vayan a recibir el aplauso de todos los que con mucho esfuerzo vinieron a acompañarlos. Gracias. Gracias, Belville. Y Villa del Rosario. Villa del Rosario. Bienvenido a las semifinales. Bienvenido a las semifinales. Gracias. Gracias.